Pasamos a informar de los datos de que disponemos en este momento. El Partido Popular ha ganado las elecciones. El pasado 26 de junio de 2016 se celebraron elecciones en España con unos resultados muy distintos a los que marcaban no solo las encuestas que auguraban el sorpaso de la coalición Unidos Podemos al PSOE, sino también completamente diferentes a las de más de 130.000 encuestas a pie de urna que decían que los de Pablo Iglesias sacarían entre 91 y 95 diputados. ¿Qué ha sucedido? O bien entre 5.000 y 10.000 personas de las que fueron entrevistadas a pie de urna mintieron sobre lo que habían votado, o bien mintió la persona responsable de los comicios, el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz. Pensar que un ministro de un país democrático ha participado en un fraude electoral sería absolutamente descabellado, si no fuera porque justo la semana anterior el diario público reveló que dos años antes había hecho uso de la oficina antifraude de Cataluña para hacerle la guerra sucia a sus opositores políticos. Basándonos en este último hecho, permítanos ahondar en esta segunda teoría. El ministro de Interior no podría llevar a cabo un fraude en solitario dado que su papel es mínimo en el proceso, pero el ministro es el responsable directo de elegir a la empresa que gestiona los comicios, en este caso la empresa Indra. Esta compañía recuperó el pasado mes de mayo el concurso de las elecciones después de haberlo perdido por primera vez en 30 años de democracia en los comicios del pasado 20 de diciembre de 2015. Aquellos comicios en los que Podemos e Izquierda Unida sacaron más de 6 millones de votos los gestionó otra empresa, la empresa Sitley. Tal y como publicaron distintos medios de comunicación, Indra se hizo con el contrato de las elecciones del 26 de junio al presentar una oferta con una baja del 40% sobre el importe original, ganando de esta forma el pulso que mantenía con Sitley. Según Interior, el planteamiento era un modelo de elecciones low cost, con menores exigencias de desarrollo de sistemas y con una reducción del 50% del tiempo de ejecución. Pero la sospecha sobre una posible manipulación del resultado electoral por parte de Indra no es solo debido a que el contrato se adjudicó mediante un procedimiento negociado, es decir, a dedo, ni porque Indra hiciera una rebaja de 9,5 millones al gobierno, ya que para Indra perder el contrato del 20D en España era un problema serio en su imagen internacional. Tampoco es porque la Junta Electoral no manifestó ningún inconveniente, ya que es elegida por el PP. Ni siquiera la sospecha recae en que el presidente de Indra, Fernando Abril Martorell, fuera colocado en ese puesto el año anterior por el gobierno de Rajoy, tras forzar la salida de Monzón, que llevaba 22 años en el cargo y estaba en el punto de mira del ministro Morenés, como relataba Voz Populi en 2015, recordando también que la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales que depende de Hacienda, es la poseedora del 20% de Indra y los derechos políticos de esta participación están en manos del Ministerio de Defensa desde el año pasado. Lo cual hace evidente que Indra no es un organismo independiente ni despolitizado. La principal razón para dudar que Indra estuviera legitimada para gestionar los comicios es porque Indra ha estado involucrada en múltiples escándalos y denuncias de soborno, corrupción y fraude electoral. Pasamos ahora al Partido Revolucionario Moderno, que afirmó que precisamente por los antecedentes de fraude de la compañía Indra, empresa que suplió los equipos de registro y de conteo de votos a la Junta Central Electoral, es que esa organización pide el escrutinio manual. En 2010, el Ayuntamiento de Barcelona le abrió un expediente administrativo y sancionó financieramente por fallas graves durante una votación. También en 2010, el país reflejó que en Argentina, Indra fue ligada a un caso de soborno por parte del exsecretario de Transporte. En 2008 y 2012, en Angola, el líder de la oposición, Isaías Samacuba, acusó a Indra de manipular las elecciones. En 2013, de nuevo en Argentina, Indra fue contratada por 168 millones de dólares por el gobierno argentino para brindar el servicio de escrutinio en las elecciones generales. Sin embargo, unos tres meses después de haber firmado el contrato, el gobierno lo amplió a través de una decisión administrativa para pagarle a la empresa 33 millones de dólares más. En 2014, en España, Indra fue involucrada en varios escándalos. El expresidente Felipe González usó sus vínculos con Indra para que ésta adquiriera un monto sobrevalorado de 1,5 millones de euros de la empresa de su hijo mayor, Oyauri Investment. También ese año, Indra se vio implicada en el caso Púnica, una trama de corrupción de diversos ayuntamientos españoles en la que se adjudicaron servicios públicos por valor de 250 millones de euros a cambio de pagos y comisiones ilegales. Por último, la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Española abrió una investigación sobre una operación realizada por Indra en 2001, la compra por 44,4 millones de euros de la empresa de uno de los hijos del entonces jefe de la Generalitat Catalana, Jordi Puyol Soleil, a partir de la cual la compañía comenzó a conseguir contratas millonarias con la Generalitat. 2015, Sevilla, España. Fallo informático en el recuento de votos. El sistema electrónico de conteo de votos instalado por Indra para las elecciones municipales de Sevilla tuvo un fallo y mantuvo bloqueado por varios días el recuento de votos en 44 mesas electorales. 2016, Ecuador. Demandada por perjuicios. El Consejo de la Judicatura de Ecuador demandó por 32 millones de dólares a Indra el febrero pasado por incumplimiento de contrato. Indra fue contratada para implementar un sistema de administración de trámites judiciales, pero de acuerdo a una investigación de la Contraloría General de este país hubo irregularidades en la implementación del servicio. Incluso en Venezuela, los fallos informáticos y los errores de coordinación de Indra causaron una de las primeras crisis políticas del gobierno de Hugo Chávez, que les acusó de tener intereses políticos. Pero, ¿cómo se pueden manipular unas elecciones supuestamente tan controladas en un país democrático? Muchos, como el periodista Josep Manuel Novoa, en su blog Ataque al Poder, ponen como ejemplo las elecciones de Florida en las que participaba Jeb Bush, el hermano del presidente, que competía con el vicepresidente Al Gore y dieron la vuelta al mundo por la manipulación del recuento de votos en manos de una sociedad a tal efecto. El sistema corrupto se basaba en eliminar votantes. En el juicio, declaró un informático de nombre Clinton Curtis, a quien el congresista Tom Finney le encargó un programa informático que pudiera alterar las elecciones en Ohio, Florida. El encargo consistió en que el recuento de votos quedara alterado con un resultado del 51% a 49%, modificando el código fuente que resulta indetectable. Estas elecciones no fueron las primeras que fueron amañadas y se sospechaba de otras donde existía una fuerte discrepancia entre las encuestas y el resultado de la elección. Una pequeña introducción programática en el código fuente puede alterar el recuento de votos eliminando o enviando a la abstención los votos del partido que se pretende perjudicar. Si tuvo lugar un hecho de esta gravedad en Estados Unidos, ¿qué impide que ocurra en España? En su artículo, El Pucherazo, el diario .es, explica que Indra centraliza los datos pero no cuenta las papeletas, por lo que su capacidad de manipulación es casi nula y aunque el Partido Popular y o sus militantes han sido pillados haciendo trampas, como en Melilla, donde fueron cogidos sin fragante y depositando 30 votos en una oficina de correos y donde el número 6 de la lista del PP tuvo que dimitir tras conocerse una grabación en la que exigía a unos padres que votasen a su formación por vía postal o se cerraría la academia de sus hijos o en Ourense, donde la Junta Electoral expedientó al PP por presionar y manipular el voto de ancianos. Con estas trampas no haces desaparecer un millón de votos. Lo que es un escándalo, señala Escolar, es el pésimo funcionamiento del voto rogado desde el extranjero, pero es algo que estaba igual de mal el 20D y que, por tanto, no ha afectado en absoluto al resultado del 26J. ¿Qué nos queda entonces? Unos resultados electorales que difieren mucho de las encuestas a pie de urna. Un ministro que utiliza los aparatos del Estado con fines políticos. Una empresa que después de verse envuelta en varios escándalos, incluido la púnica, y otros de fraude electoral, es escogida para gestionar unos comicios en los que la manipulación es casi nula. ¿Existe entonces posibilidad de fraude electoral? ¿Debió el ministro dimitir al revelarse las escuchas? ¿Debió ser Indra contratada después de verse envuelta en tantos escándalos? Está claro que tanto el Partido Popular como la multinacional Indra y su director, Fernando Abril Martorell, nombrado por el PP, tienen muchos y variados intereses económicos para evitar que Unidos Podemos llegue al gobierno. Pero, ¿hay razones suficientes para sospechar del resultado electoral de las pasadas elecciones y exigir una auditoría? Tal vez todos los escándalos de corrupción y o posibles fraudes electorales en los que se ha visto involucrado Indra sean acusaciones falsas o una conspiración perpetrada por los ayuntamientos de Barcelona y de Sevilla, junto al gobierno de Ecuador, la oposición argentina y la de Angola e incluso los jueces que investigan la púnica, que se han unido para dañar la reputación de Indra, que es claramente una empresa libre de sospecha, de fraude electoral y está legitimada para contabilizar los votos de los españoles. Y, ¿quién sabe? Tal vez el Partido Popular solo nos mintió en la guerra de Irak. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Y luego nos mintió en el 11-M. La organización terrorista ETA estaba buscando un atentado. Vamos a la de tres, ¿no fue ETA? Va, una, dos y tres. Y nos mintió aquí, y 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 el año pasado, aquí, y hace dos meses, aquí, y el mes pasado, aquí, y hace una semana volvió a mentir, aquí, y... Ah, no, perdón. Aquí está claro que nos dijo la verdad.